Por algún lugar tengo un poco de China, porque ven mis ojos. Ahora es 25% asiática, nada más no da una. Y es que en redes sociales Ángel Aguilar volvió a ser objeto de críticas. Resulta que ahora volvió a decir que es de ascendencia asiática. Todo comenzó en medio de una entrevista que le concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, donde recordó su pequeño tropiezo de hace unos años. Esto se remonta al año 2022, donde presumió tener ascendencia argentina, luego de que la selección de fútbol de aquel país se coronara como ganadora del Mundial. Dicho comentario hasta hoy en día ha tenido repercusiones en su carrera, ya que desde esa polémica los internautas no le perdonan ni el mínimo error. Y es así como volvió a tocar el tema, asegurando que ella no desprecia ser mexicana y en un tono burlón dijo que incluso es asiática. Yo soy felizmente mexicana, yo nací en Estados Unidos, México-americana, tengo un poco de Argentina. Seguro por algún lugar tengo un poco de China, porque ven mis ojos. O sea, yo no sé. Pero aunque su intención era bromear, los internautas no lo tomaron así, ya que incluso dicho fragmento se volvió viral en redes sociales y la atendieron. Mejor que se calle y cante, ahora solo falta que diga que es africana. Pobre, ella no sabe qué hacer para llamar la atención, presumida. Incluso, algunos comentaron que se vio muy alzada. Ella misma se pone en un pedestal. Yo tan joven, yo a mis 15 años, yo la canción más escuchada en la pandemia, yo en mis primeros premios en los Latin Grammy, yo grabando un disco a los 8 años, yo de gira tan joven y esos países que ya conocían, yo vengo de una dinastía, yo, yo, yo. ¿Le falta tanta vida real? Seguramente eso no lo esperaba. Seguro por algún lugar tengo un poco de China, porque ven mis ojos. O sea, yo no sé. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Leticia Calderón envidia el inmueble que no se destruyó decollado en Acapulco. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!